Ya no estamos muertos, claro que seguimos sueltos A mi cabeza le pusieron un beso, pero aquí seguimos recios Tu verdad no me detiene, ahora vengo con los plebes esferrados En la troca ando mapando y que se deje rifatado Por mi gente me conocen como el jefe Todavía que sigo vivo ando rifándome la suerte Me sigo moviendo, sentimientos no tensos Analizo y lo juego, hace mucho lo pierdo Aunque tiren y tiren no mojo Es por eso que no tengo miedo, si te veo por aquí Somos eternos Puro malandrón, buscando revenge Ya mucho soplón, eres DEA, soy de México Rivo en US, rompo todas las roots, pues yo soy la ley Y los guachos están pendientes de los míos No se metan locos nunca con mis hijos Está vengando entre los muertos y los vivos No está hablando si nunca nos conocimos Compa Alemán, entre los muertos y los vivos Aquí seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!